¿Se oyen? Así manifestaciones Ahí por el árbol, güey, por el árbol se movió algo, güey, que locuro, güey No mames, güey, no corras, no corras, no corras Ok, Team Hooky, pues la mayoría del team se quiere ir, no sé qué hacer Hay que darle, hay que darle Señor Jesús ¡Ay, Dios mío! Acompáñanos en esta noche ¡Tejadanos fuertes, por favor! Hola, Team Hooky Estamos muy contentos de tenerlos aquí No me suena mucho estar muy bien Y si es primera vez que tú estás por acá, suscríbete Este canal se quiere formar parte de esta linda, pero loca familia Que tanto amamos, familia Hooky ¡Lo voy! Team Hooky, hoy, hoy, hoy No puedo ni hablar, tengo miedo ¡Ay, Dios! Familia, como pueden darse cuenta, estamos en un cementerio ¡Diosito! ¿Por qué no me regresas a mi antiguo trabajo? Quiero volver a sellar quinceañeras, voy repartidor de sushi Es más, hasta lavar carros, pero ya Ya me cansé Este es muy loco Pero ya, ya, calmado Tenemos que hacerlo, ya estamos aquí Sí, familia Como ya leyeron el título, hoy pasaremos 24 horas en un cementerio Para este video ni de locos lo íbamos a hacer solos Aquí está el resto del team Los cuales están muriendo de miedo Veanlos ¡Oh, por favor! ¿Cómo se sienten, chicos? Yo siento que me voy a morir Me va a dar algo Me va a meter el chamuco aquí Siento miedo No, te voy a hacer mi miedo Oso, carna No me digas Este día, güey, siento machín miedo No, en serio Tenemos que orar Y esto no es como tipo broma o algo así Nosotros no jugamos con cosas de Dios Ni con una oración Vamos a hacer oración En serio, chicos, háganos de las manos Agárrate el team No sé si esto sea necesario grabar, ¿no? Dejaremos de grabar esta oración que vamos a hacer Tico que no queremos que por ningún motivo piensen que esto de estar en un cementerio y grabar es como un tipo burla Eso no lo piensen ni tantito Nosotros respetamos mucho a los muertos y jamás nos burlaríamos De hecho, queremos ayudar con este video a hacer conciencia Ya que esto de pasar 24 horas en un cementerio es un reto que muchos youtubers lo han hecho y hasta lo han agarrado de moda Esto ya tiene años, ¿saben? Desde que Facundo grabó en un cementerio que se le apareció una niña y eso Esto ya tiene mucho tiempo que lo hacen y lo graban Entonces nosotros vamos a hacerlo Pero vamos a dejar un mensaje diferente ¿Por qué? Porque muchas personas hacen mal uso de los cementerios Muchas personas abren lápidas Muchas personas, no sé, roban cosas Entonces queremos inculcarles que por favor respeten mucho esto No tienen ni idea de lo que las almas de las personas ya fallecidas valen No solamente porque vale su alma Sino porque toda la familia de esa persona que falleció les duele Y no es bonito que vengan a grabar Y abran e invadan La privacidad de un muerto Queremos mostrarles algo que posiblemente no sabemos si mostrárselos Es algo muy fuerte, es algo muy fuerte que acabamos de ver Ahorita vamos llegando Y veníamos caminando y nos dimos cuenta que una tumba está abierta Se ve un cráneo Se ve en los huesos de una persona La verdad yo me puse muy triste Y es que no entiendo quién se atrevió a abrir esta tumba Porque se ve como que la abrieron con algo Miren, chéquense No estoy seguro de meter la cámara ahí a grabar Pero, o sea, real Está abierta Pero vamos a mostrar No, no, es que por respeto no Por respeto no vamos a mostrarles lo que hay dentro de esta tumba Pero hay un esqueleto Que le ve el cabello todavía Y bueno, sigamos Cambiemos de tema mejor Oigan, en serio no superamos el hecho de que Una tumba esté abierta Fuimos con el velador Del lugar, de aquí del panteón Pues a decirle Y nos dijo que lamentablemente era normal Que es muy común en los cementerios Yo esta no me la sabía Y la verdad nos puso muy triste Pero muchas personas abren las tumbas Y roban el esqueleto y lo venden No entiendo a qué se deba Pero es algo muy triste Y si tú conoces a una persona que haga este tipo de cosas Pues en serio no la apoyes Esto está muy mal Es un delito, es una falta de respeto Es algo muy feo Y pues nosotros en realidad no venimos aquí Este cementerio a burlarnos de nada Ni aprovecharnos de Al contrario, queremos hacer conciencia Y burlarnos de hecho sería algo muy estúpido de nuestra parte Porque veo yo que todos tenemos algún ser que amamos Familiar Que pues desgraciadamente Ya está muerto De hecho yo tengo una hermanita justamente en este cementerio Ella iba a ser la hermana mayor Y falleció en el seguro después de nacer ¿Sabes dónde está ubicada? Pues... Venas buscándola, bueno Pero en grandes cementerios Está grande Hay muchas tumbas Lamentablemente todos en algún momento tenemos que partir de este mundo Y nunca nos burlaríamos de algo así Decidimos hacer este video porque es un reto que muchas personas han hecho Pero muchos consciente o inconscientemente terminan burlándose de los muertos Como haciendo cosas como esa De abrir una tumba o algo así Así como ya se lo repetimos Este es un reto que muchos ya han hecho Y sinceramente yo nunca pensé que lo iba a hacer Porque no Y no lo hacemos porque hay Los muertos en sí dan miedo No, o sea Nadie va a negar esto En los pantiones, en los cementerios se sienten vibras Realmente ¿Por qué? Pues porque hay almas que no se van tranquilas No descansan Hay almas que no las dejan descansar Hay personas que vienen a los pantiones a hacer brujería A hacer amarres A jugar a la ouija incluso O sea, ¿saben? Por esto y más Es un reto Es un gran reto ¿Cuántos videos no han visto de gente que capta fantasmas en un cementerio? Muchos La verdad sí, da miedo Da mucho miedo Pero bueno Teehooki Este video lo estamos haciendo también por complacerlos Como ya es costumbre en este canal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser tan buenos con ustedes? Nos consentimos demasiado Y no debería de ser así Sí Nosotros les pusimos una meta en el video de Responde Esto Hucki Love Y saben, la meta parecía casi imposible Un millón de likes Un millón Los cuales llegaron en menos de dos días Y desde ese momento que llegaron a la meta Se han encargado de meternos presión por todas nuestras redes sociales Todos El 24 es en cementerio Ya lo esperamos Háganlo En todos los videos Facebook, Twitter, todo Hay que darle like a este video en este momento por valientes y cumplidores que somos Si no, ya no vamos a volver a hacer retos como estos y ya no les vamos a cumplir No saben en verdad lo que nos estamos arriesgando en este video No es por los muertos también, hay que tenerle miedo a los vivos Si ¿Cómo saben si una persona que haga actos satánicos en la noche viene y nos ve y nos quiere matar o el super trucha que se mete un espíritu y empieza a decir ¡Ay, mira! Uy, lo pensé, lo pensé Dios ¡Ay, no! No, no, wey Imagínate, loco No, 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 no Ya, ya, ya oramos, ya oramos Le pedimos a Diosito que la verdad nos protegiera Como pueden darse cuenta, yo tengo mi cruz aquí que nos va a proteger ¡Ah! 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 Pero bueno, te dijo que denle like si quieren que hagamos más cosas tan extremas como la que vamos a hacer Y comenten que otra locura quieren que hagamos No tan loca, por favor Por favor Pero bueno, familia, como pueden darse cuenta, el sol ya está bajando Y para ser sincero, esta es de las veces que no quiero que el sol se vaya Yo también Nunca O sea, yo quiero que le da el sol ¿Por qué? Esta vez dure 24 horas No creo que no se va a poder ¡Sí! ¡Brujo! Pero bueno, nosotros venimos medio preparados Traemos en el carro, que lo dejamos ahí a la entrada, una hielerita con aguita Traemos un pan para sándwich, jamón y eso, nos vamos a hacer sándwichitos Traemos casitas de campaña, porque no pensamos dormir así a la intemperie Porque también un animal ¡No, no! Imagínate que nos pique un animal Que te pique, no sé, un alacrán o algo así Que te muera el super... De la nada que el super... ¡Ah! Y no, hombre, te da todas las enfermedades La vida que por haber Pero bueno, así que Team Hooky sigan con... Nosotros ¡Ah! 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 ¡No! ¡No ha sido eso, tío! ¡Ah! 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 Familia, como pueden darse cuenta, ya se está yendo el sol, ya está oscureciendo, ¿quién es? ¿Hay alguien ahí? No sé si alcanzan a ver ustedes, veo una sombra, yo vi que se movió algo, ¿será un fantasma? ¿Será un humano? ¿Qué será? Yo creo que sí, el velador, pero el velador está en la entrada, hermano, sí, ese que hace bien menos. Luego como escondido en la flor. Llegamos donde según vimos algo y no hay nadie, está oscuro ya, bueno, todavía no tanto, pero ya, esto se está poniendo más macabro, yo digo chicos que, ah, esperen. Familia, antes de que el sol se vaya por completo y quedemos en total oscuridad, mandaremos los saluditos especiales que les prometimos en el video anterior, así que saludos para... Ya sabes que si quieres un saludo como estos que acabamos de mandar en un próximo video, solamente tienes que suscribirte y activar las notificaciones de este canal, picándole a esa campanilla. Luego mandarnos captura de pantalla a nuestro Instagram oficial, el cual es cuqui-lob y listo. Espera un saludito con mucho cariño. Chao. Ok, ok, chequen esto, ya casi no se ve nada. No me voy a ver un rato más porque tú me mueres. Este vato va a parecer fantasma, no se vayan a asustar. No significa que se nos apareció nada, nosotros estamos seguros de que no se nos va a parecer nada, ¿verdad chicos? Sí. Eso esperamos. Y pues nomás no se confunda con él. Nomás los dientes se van a ver, lo supongo. En estos momentos vamos camino hacia el carro, que lo dejamos afuera del panteón porque queremos agarrar las casitas de campaña para ya empezar a armarlas. Y pues algo de tomar, no sé. Ya me siento seco. Me hace hambre, me hemos comido. Ah, también importante. En un ratito más ya no se va a ver nada, tenemos que ir por el reflector porque como ya está muy oscuro, esta cámara no enfoca. De hecho ahorita no se ve enfocado. Ey, enfoca, 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 enfoca. Ok, iremos por el reflector. La perdimos. Ok. Dije que no me iba a ver. Bueno. Como pueden darse cuenta, ya está muy oscuro. Aquí hay una lámpara, pero es la por entrada. Nos vamos a ir hasta allá, hasta donde se ve muy oscuro, donde no se ve nada, miren. No te pases. Por aquellos lados. Por aquellos lados entre los árboles nos vamos a meter y nos vamos a ir. Ah, mierda. Ay, sí. Ay, sí, qué miedo. Qué miedo. Vas a ver. Sí, comienza a jugar, bromita. No, luego las encasas son peores. Exactamente. Yo me vengo duro. Pero bueno, el caso es que contamos. Duramos un buen rato desde que les dijimos que íbamos a ir por la casita de campaña porque nos pusimos a platicar con el velador de aquí. Que ahí está el velador. Y nos dejó hasta pasar nuestro carro. Aquí está el carrito mío, miren. Nos dejó pasar nuestro carro. Pero nada más hasta aquí dice porque no podemos meterlo allá. Entonces, pues. ¿Qué nos contó el Martín, chicos? Ay, que no nos contó. O sea, en verdad le preguntamos, señor. Digan la verdad. ¿Usted que trabaja aquí ha visto cosas? ¿Qué nos diga? ¿Qué nos diga? Hay que preguntarle. Vamos a traer a Martín. Martín, una experiencia que nos pueda regalar aquí para que la gente escuche lo que usted nos contó hace unos momentos. Una fue que por aquí, por la entrada en el tercero, un pico lo que tiene la pared pues. Entonces, hubo una ocasión que yo pues no quise entrar para acá, para adentro al baño y me fui yo a ese tercer pico y ahí me puse yo a orinar pues. Ok. Entonces, lo que pasa fue que pues de repente volteé yo a ese pico para adentro y ya fue cuando vio a una señora. Ahí estaba parado. Así es. Una señora. Una señora. Alrededor de esas, como una media, dos minutos. Ok. Y me dice que se escuchan muchas cosas en la noche, que se escuchan niños como que quieren salir de sus tumbas, ¿no? Algo así, se oyen así manifestaciones de esa señora. Pues me quedé con la duda yo y yo fui con el patrón y le dije a la gente que vino una señora así, le digo que hay una blusa azul, una bata azul con un moñito de color. Unos 45 años ella. Pues él vino, pero después ya no vio nada. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que yo me quedé con la duda. Sí. Después, a los 15 días, fue cuando llegaron unos familiares ahí a la gaveta esa y un señor, dos muchachas y los chavales. Ok. Entonces, fue cuando, este, fui y le dije al señor, fíjese que yo estoy con una duda. Díganme, fíjese que vi a una señora aquí, le digo, mi amiga. Entonces, ya fue cuando se me quedaron viendo las muchachas. Ok. Entonces, me dije yo, ella traía una blusa azul, cielo muy bonita, y una falda también muy bonita azul. Ok. Y el moñito que traía aquí. Entonces, una de ellas me puso a ayudar. Y ya fue cuando me dijo el señor, un timor ahí a mi esposa. Ah. Digo, pues, ¿quién sabe? Digo, pues, se me hace raro que a esa hora anduviera una mujer, digo, aquí dentro del panteón. ¿Qué? Hace una y media, dos de la mañana. Entonces, ya fue cuando la muchacha abrió su bolso. Y adentro del bolso traía una foto. Y ahí traía la misma blusa y la misma pala. Como que era un traje que ella... Se le pone chinito. Pues, vamos a ver. ¿Usted cree y afirma que nos vamos a encontrar algo por allá? Porque, pues, ya han venido a grabar varias personas. Usted nos dijo, ¿no? Sí, ya han venido. A lo mejor sí, porque esas cosas se presentan cuando, la verdad, anda uno muchas de las veces así con miedo o solo, pues. Pero muchas de las veces ya es muy noche y no creo... Bueno, pues, Martín, gracias. Nos vamos a meter allá a lo más oscuro. Bueno, vamos. Propongo que ese arbolote del cual hablan mucho... Hay que ir después como a las dos de la mañana. ¿Qué? Bueno, ahorita, Tim, lo que tenemos que hacer es sacar nuestra casita de campaña. E ir a buscar dónde armarla para dormir. Ay, señor. Vamos a la oscuridad. Ah. ¡Ah! Ya, tranquila, tranquila. Vamos para acá. ¡Ey, güey! ¿En serio? ¡Rola la cámara, papi. Hay, espérate, güey! No asusté. Es que el cordón de esta cosa... No, no se pasa. Este cordón me paso por los pies. ¿Dónde, dónde, dónde? Es que se veía muy oscuro este mancito. Ok, bueno, supuestamente este es el árbol donde desaparece una niña Ok, bueno, pues allá se ve muy oscuro Vamos así ya ¿Yo primero? Ok Miedosos Están revisando la zona, chicos, tranquilos Todo bien, todo bien Ay, no mames ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Soy yo! Pero tú que para allá, güey, para allá sí se ve bien, bien oscuro Y ahí todo muy cerca Ahí se ve demasiado loco, ¿no? Está bien grande, güey ¡Padre! ¡Ay, por qué! ¡Mierda, mierda! Murciélago, murciélago, murciélago ¿No me dejaron hasta el último, loco? Sí, pero no se saca todo, no me fui un murciélago Ay, sí No me dejaron hasta el último, a mí me dejaron prácticamente solo ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilos, tranquilos Es cierto, porque tienes sudor, bueno, vapor Bueno, sigamos, no pongamos tanta atención, no hay que clavarnos con todo Aquí hay un pozo Espera, no manches Es una tumba Aquí hay un animalito y muerto ¿Dónde? Es un cuervo ¿Dónde? Exactamente, eso es eso Eso que se ve aquí, esto es un cuervo No O a lo mejor es un mechizo, un embrujo, no sé Ay, papá Bueno, como pueden darse cuenta, chicos Mira, apagan lámparas para que vean que tan oscuro se ve Te juro que ve una sombra, te juro que ve una sombra Ahí está, no se ve nada Bueno, que era para la zona Tranquilos, chicos, tranquilos Ay, güey, yo ahí veo sombra No, 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 no Es en serio, es en serio No sé Tranquilos, tranquilos, yo dije No correr, ¿no? ¿Qué no correr? Son las reglas que nos pusimos hace rato No correr, no clavarse si ven algo Y no hay otra vez, vámonos Tranquilos, tranquilos, tranquilos Se escuchó algo, yo sé Pero tranquilos, tranquilos Igual hay que entender que hay gatos Exacto Sí, sí, hay gatos, son los gatos Nos estamos metiendo muy, muy al fondo De verdad, ese panteón está más grande de lo que pensamos Me gusta bien grande De hecho, si nos llegamos a perder, eso sería muy trágico Fíjense bien abajo, puede haber un pozo Estas niñas bien amarradas Hicimos un backtalk Otros niños también, mira A ver, ahí las otras niñas No, pues ¿cuál niña? A mí siempre me dejan solo, malditos Aquí nosotros venimos cuidando la espalda Más pozos Más pozos Hola, Tinjuki Ok, pues suficiente Familia, pues Al parecer ya encontramos Un buen lugar para instalar nuestra casita Un lugar donde no estuviéramos Como arriba de alguna tumba O algo así Así que bueno Vamos a armar nuestra casita, chicos Familia Estamos cerca de la hora Pero la hora donde Palazos Pasan cosas Si se escuchan balazos Si se escuchan balazos Eso no son pantallas de balazos Son balazos A lo mejor fue una moto Bueno, vamos a seguir Oigan, ¿qué es eso? A la mierda ¿Qué? ¿Qué mierda es eso? Y bueno, Tinjuki, como pueden ver Ya armamos la casita de campaña Pero Se nos olvidó algo muy importante Nos vamos a tener que regresar Porque se nos olvidaron las cobijas Nadie pensó en serio En traerse las cobijas El miedo El miedo estaba en nosotros No pensamos en eso Ok, pues vamos por las cobijas Y también de paso nos traemos sabritas Y esas cosas Ay, para vos, mi amor Oigan, también algo Me acaba de ocurrir esto ¿Qué? Imaginen que lleguemos a la casita Y cuando abramos Haya, no sé Cinco personas ahí Hay agua Vivas Vivas Oigan, les digo algo Nosotros venimos caminando Platicando bien campantes Sin miedo Por el patio Es la madrugada Y nosotros como si vinieramos En la plaza así platicando Ya sé Creo que ya agarramos un poco de confianza Sí Pero a lo mejor es de confianza ¿Qué dijiste? What the fuck? A lo mejor esa confianza se acaba Luego de ver A la llorona Ay, ya Ay, ya Uy, la llorona, bro Tenemos que contar historias de terror Sí Hay que contar historias de terror Pero dentro de la casa Porque no afuera no Ay, papá ¿Qué? Se lo juro, se lo juro, se lo juro Vi una sombra ¿En dónde? Aquí, aquí, aquí No, estás jugando, ¿verdad? No, no estoy jugando, no estoy jugando No estoy jugando, no estoy jugando Se lo juro Júremelo, júremelo Por ahí Por donde se parece la niña, wey No mames No, sí, sí, es un árbol Te lo juro, te lo juro Sí, 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 sí Sí, yo sé No mames, wey No corra, no corra 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 Es en serio Es en serio Te lo juro, yo también No corra No corra, no corra, mi osos Lo primero que dijimos no corra Ya me hayan dejado solo Tranquilos, tranquilos 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 Ya estamos aquí Pero por donde fue la zona Era por el otro lado, wey A ver, vamos, vamos otra vez No corra No, pero que es eso de correr Ese arbolito era, wey Júralo, es que yo no veo ese árbol Yo no lo veo Parece que ya estaba todo tranquilo No se ve nada ¿Caminamos para allá? No, estás loco No, vean, pero No se pasen de lanza No hay que caminar para allá No hay que caminar para allá Por allá, por favor Aquí, aquí fue donde yo vi, se los juro Sí, una sombra así como una silueta de una niña pasada De blanco Tuve que color la vista Sí, de blanco Yo vi que se movió el árbol El arbolito chiquito yo vi que se movió Ese chiquito que está aquí Ya lo vieron, este chiquito Te lo juro, wey Te lo juro que ya se viste A ver, vamos No, no, no hay que ir Vamos, vamos, vamos No, estás loco No, no No hay que correr, ok Ya habían corrido todo Me dio coraje Yo pensé que todos habían corrido Yo por eso corrí Dije me van a dejar sola Yo vi algo así por este lado Por donde estás solo usando, wey No, wey Ya, por eso una No, wey Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Me van a dejar solo, me van a dejar solo Ya, ya, ya Me van a dejar solo Ya, miedosa Ya, miedosa Ya, miedosa, ya Uy, vas a ver, vas a ver Ey, si vieron en serio la sombra Sí Cura, cura Sí, te lo juro que sí vi que pasó algo ¿Por qué piensan que es mentira? Porque son bien mentirosos No, es verdad, es verdad, es verdad Wey, checa el clip A ver, sí, checa, checa, checa el clip No, yo no quiero checar ningún clip ahorita Imagínense, vemos algo ahí en el clip Nos vamos a querer ir y terminar con el reto ¿No nos podemos ir? No, no, yo sí me voy Ya, Javi, Juan Siempre con tus codos del miedo Sal Parecía como si estuviera amaneciendo, te lo juro De hecho, ¿verdad? Sí El cielo se ve súper iluminado Sí, qué raro Rojizo, ¿no? Marajadísimo A ver, voy a abrir A ver, voy a abrir Todo bien No hay nadie en mi alma ni un hueso Al parecer estamos muy paniqueados Estamos en el panción, ¿cómo no? Nos acabas de decir que viste una niña Ya, pues hay que meterme un Sí, llamo Ay, escucharon eso como la llorona diciendo súper trucha Súper trucha ¿Eres tú? Yo no soy, wey No, no, no Súper trucha, te están buscando Súper trucha, súper trucha Súper trucha ¿Qué lo cuentes? Hola Hola, chistosa Hola, chistosa Hola, chistosa Hola ¿Qué? Creo que hay una sombra Ah, wey, voy a abrir Hay que meter, hay que meter Yo tengo más sueño que miedo Yo tengo sueño, miedo Ya tengo todo No hay que acomodar como si quieren meter así Pues vamos a acomodar A ver, adiós Y como pueden darse cuenta Ya estamos aquí en la casita de campaña ¡Brujo! ¡Brujo! Estamos protegidos de cualquier espíritu Según Nos sentimos seguros aquí Pero a la vez sí tengo miedo, wey Porque pues al pensar que estamos adentro de un panteón, wey Un poquito de campaña Sí, miren, les vamos a mostrar que estamos en otra casa Si no me creen ¡Hijo, vete a llenar! Ahí voy a... ¡Esto es que no sale, hijo! Chequen Esta es mi casa, mira, présteme una lámpara ¡Chilla, tío! Diga, detaché a tu casa Mira, mi casa, ¿no? Está amplia Está terrorífica ¿Qué vamos a hacer, chicos? ¿Vamos a contar qué? ¿Historia de terror o qué onda? ¿Alguien además se va a estar de terror aquí? A mí sí No, no, no El Juan siempre tiene buenas historias para contar Yo creo que... Igual puede que sea un chocoaventura Me voy a contar una bien fuerte No sé si contárselas Porque esta, la verdad De solo contarlas se me enchina la piel Pero bueno Era una vez Gracias, bueno Vamos a taparme El caso es que una vez Yo estaba ahí donde vivía antes en un barrio Yo escuché que los niños estaban platicando un día de historia de terror Estaban diciendo que nos había parecido una persona así que Que daba machi miedo Que daba machi miedo que tenía cara así como de la mola y así Si no Entonces yo dije ¿Qué pedo? ¿De quién habla? Y lo fuimos a buscar al monte Y adiviné quién era Yo no sé quién pero Super trucha ¿Cerraste la tiendita? No se cerró Si la cerraste y alguien la abrió Se fue a meter mi amiga la niña Alguien la abrió Ando checando Cada rato ando checando A ver si no sale ¡Opale! Cerra, cerra, cerra Cerra, cerra Cerra, cerra Cerra, cerra Tranquilo, tranquilo Cierra, cierra Esa madre pinta es una persona wey No creo que sea un pinche Cierra, cierra Ya, 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 ya Ni como defendernos con nada wey Ya sé, pues yo le puedo pagar con esto Me asustaron, me asustaron Se escuchó muy fuerte No pasa nada ¿Todo bien Team Cookie? No queremos alarmarlos Oigan Oigan Si se escucha como que alguien está afuera A ver No, 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 no No será el verador o algo así A lo mejor wey Aquí Bueno, aquí nosotros Nomás los hombres Nomás los hombres Si vayan, vayan plebes Vayan ¿Dijeron hombres? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Fuera aquí Fuera aquí Fuera aquí Fuera aquí Quimeli Esperad wey Me asusten así wey Te estaba tomando agua Dejala Dejala Quimeli, es en serio No, déjala que ande de bromisas Ya es la una Una Veinticuatro de la madrugada Vamos a salir un poquito a inspeccionar No salgan, no salgan Vamos a ir a checar que la zona este bien Y que no sepan que hay mujeres Si que no sepan que estamos Siente que nos van a hacer una broma No nos vayan a asustar No, no nos vamos a ver que Que pedo No, es que sí que sí Perdón, esa fue mi panza Ah, que chicos No, no van a salir siempre No, me dio miedo No opino que pierda papel de tijeras Los puros hombres, que pierda sal Ah, no, pues sigan ustedes platicando Pues sí, pues pon una rolita, ¿no? Voy a poner una rolita chila, pues Esta rolita está bien chila Como que esa rola trajo Pues sí Solo a mí se me ocurre poner ese tipo de canciones En un panteón en la madrugada Ya me quiero y yo, güey Ya, ya Ya, tranquilo A ver, espérate, tranquilo, tranquilo No, nadie se va a ir, nadie se va a ir Tranquilo, no va a pasar nada Tenemos que pasar 24 horas O bueno, tal vez no 24 horas, pero toda la noche Sí, la gente te puede apostar a que a los que le interesa ver es la noche No el día Entonces, nomás amanece y nos podemos ir ¿Bien? Yo pienso que hace muchas señales, güey Mejor yo voy a ponerle el exorciste otra vez ¡Ay! ¡No! Esta rola está bien chila, ¿verdad? Ay, sigue con sus tonteras Ay, sigue con sus tonteras Ya no quiero hacerlo Mena ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué magari es eso? No, 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 la, la verdad Le coisa así, hasta, hasta iso siento No, sipa age No, 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 madre E đi, esférate Vel�, ese cochon?" Ya no cadena,wait Cámara Cállense, cállense Esto me parece que parezco su papá Yo siempre, siempre Siempre que pasa algo es mío, yo encima lo estoy abrazando Yo siempre me refugio en el cual ¿Sabes que me imaginé yo? La carreta de la muerte Cállate ya Yo me quiero ir ya No, sin pedo, yo me quiero ir No nos podemos ir, no nos podemos ir, hay que dormir Hay que cerrar bien, hay que dormir Te da falta más chino ahora, está malo Voy a dormir yo así Son Pulito Vamos a ver que no No Ya loco, ya dame esta cosa loco Juan eso no, eso ya pasa el delante Ya, 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 ya Ya estás usando los límites del miedo Ya, ya, ya No, 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 no Espérame, espérame Ya, ya, ya Ya, ya, ya Esa vez no fui yo No, no, no Espérame, espérame Relájense, relájense Relájense, relájense No, 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 no es alguien No es alguien, no es alguien No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Si me da miedo, si me da miedo Yo veo que te estás riendo No, yo, no Una cosa es que me rían de nervios Y otra cosa es que no me da miedo, si me da miedo Pero pues no me puedo poner igual que ustedes porque ¿Qué vamos a hacer aquí en medio de la nada? Irnos, ¿Cómo nos vamos a salir? Está bien lejos la entrada Tenemos que esperar a que amanezca Y luego el carro está allá Mamá, mamá ¿Qué trae este, güey? No, que se escucha ruido de aquí Estoy atroz de la pistola de esta, güey, la pared Espérate Mamá, mamá, mamá 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 Unos momentos después Ok, Team Hooky, pues La mayoría del team se quiere ir No sé qué hacer Yo me quiero quedar ¿Por qué? ¿Por qué, loco? ¿No estás viendo lo que está pasando también, güey? Ya pasaron diez minutos y no se ha escuchado nada Pongo que fue un gato, un animal o algo, o sea Es que las cadenas, ¿cómo van? ¿Cómo sabes que es una cadena? ¿Cómo sabes que no? ¿Qué es entonces? Un martillo Si nos va a pasar algo Que si se escuchan cosas Pero el caso es que no nos vamos a ir Y el otro caso es que a mí se me hace aburrido pasar ya toda la noche aquí Tenemos que salir No, ya no quiero salir yo Yo quiero salir, pero a ver qué es Si van ahí conmigo, si van Te vamos a ir solo Nos vamos a separar Ya me está empezando a dar mucho sueño Pero no me quiero dormir sin antes darle otro rondín Hay que dar un rondín a ver qué es lo que se ha pasado Les voy a decir por qué Porque como a las dos de la mañana, dos, tres La mayoría de las historias de terror que nos han contado Entre las dos y media Entre las dos y media y tres Y es que sí Es la hora en que la mayoría de los cuerpos se duermen Me explico porque a las doce uno está en el cel todavía Como a las dos de las tres, pum, ya está todo como pum Yo siento que es cuando las almas salen a divertirse Yo siento que tenemos que salir y captar algo Y sobre me ven a mí muy valiente No sé por qué sea muy valiente en realidad, sí me da miedo Pero no me puedo poner igual que ellos Y aparte de que ustedes son más miedosos que yo Bien valiente, bien valiente, estamos haciéndole bolita Tampoco no soy miedoso ¿Puedo poner la canción de la chorcista ahorita otra vez? No, ya no Imagina, o sea, salir a hacer, a caminar con esa canción No, 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 no Vamos a salir a recorrer el panteón con la canción Pero con luces, wey Pero con luces, wey Y sin lámparas Y con los ojos cerrados Y con los ojos cerrados y amarrados de la mano Cosados, todo así Abra Con lámparas, con lámparas Pero con la canción Ok, vámonos No te pases de lanza Vamos para afuera Si me da miedo Pero venga Ya, ya, ya Bájale, bájale Bueno, pues entonces vamos a comenzar a caminar ¿Hacia qué lado vamos? Hacia, rumbo a mi casa A lo más oscuro Uy Uy Son balazos No, ¿cómo crees? No, como que azotaron algo, ¿no? No, por algo aquí, a ver Ay, nanita Tengo miedo Tienen miedo, chicos Yo los cuido La música volvió que azotó No, la verdad ya me dio miedo No quiero poner la canción Tengo que hacer todo lo que sí me dio mucho miedo al poner la canción Oigan, vean qué tenebroso se ve, Akira Chequen nada más No manchen Aquí hay otra tumba abierta Pero no nos vamos a asomar No nos vamos a asomar ¿Cómo hacía? Pérate, pérate, pérate ¿Dónde, dónde, dónde? Una pieza, una nuez Una cabeza ¿Dónde, dónde, dónde? Tranquila, tranquila Recuerda, tranquila ¿Dónde, Kim? ¿Dónde está esa veladora? No, no pasa nada Dale, vente Sigue caminando, sigue caminando Vámonos, mejor vámonos, 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 vámonos A ver, vamos por acá, chicos Vengan Miren que me luce ahí enfrente Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, te miento, pensé que era una niña así Espera, espera, espera ¿Están viendo? Ahí se ve algo blanco Parece unos pies y un cuerpo Lo voy a acercar, lo voy a acercar ¿En serio? ¿Es en serio? Espérame, 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 espérame ¿Se dejó de ver? Ay, es una piñata ¿Sí? Una piñata Parece unos piecitos A ver Ay, no te pases de la noche No, una piñata en un panteón Puede ser que es de un niño que le trajeron a yo Ay, Dios, en serio, sí me asusté, sí me asusté Efectivamente, es una piñata De lejos sí se veía muy macabro esto Colgado en medio Pero bueno, yo digo que hay que ir ya no a la casita ¿A la casita de cada quien? Sí No, a la casita de campaña A dormir Vamos a dormir, chicos Espero que todo salga bien Mucho cuidado donde pisan, eh Aquí está más oscuro, eh Sí, a ver, hay que apagar las lampras, se animan No, espera Una, dos, tres, apagala Uy, no se ve nada Listo, ya, vamos así, muy bien Es que se escucha como si alguien pisara ramas así Estoy sintiendo algo Me siento así como la vibra, ¿no? Sí, siento el pecho así como apretado Es que aquí, ¿saben qué? Aquí no habíamos inspeccionado Y aquí Uy, es como el rincón, el rincón del cementerio, wey Sí, miren Una casita así como blanca Ya viste, wey, curas así como cruces blancas Uy, allá todavía se ve más oscuro Lugar a donde no vamos a ir Vamos Uy, aquí sí, déjenme escuchar eso ruido, wey No le hagan tanto caso Porque si le siguen haciendo caso Más se va a escuchar No mames Ni siquiera graba A ver si no me gusta No manches que en el video salga algo Y yo me muero Yo no pienso ver los clips hasta que ya me vaya de aquí Pero, o sea, venimos pasando de ahí y ni siquiera hay nada Sí, está bien grande este pantión Ay, nanita Uy, otro pozo A mí me da miedo los pozos Imagínense caer en un pozo de estos Están de chiquitos Pero hay unos que miden más de 2 metros Y se ve más terrorífico Yo siento algo aquí ¿Bueno o malo? Malo Uy, padre me cagué Espérate, 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 espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Ya sé, ya sé Tranquilos Recuerden nuestro objetivo de este video Nosotros no venimos a burlar No llores No estoy llorando, tengo miedo No estoy llorando Es que no lo viste No te pases de la... Kemele, tú sí lo viste Yo sí lo vi Lo vi No, no, no Nuestro objetivo en este video No es burlarnos de ningún muerto Nuestro objetivo es hacer conciencia Y que respeten Si vienen a un panteón, chicos Por favor, oren por los muertos Por favor Ellos necesitan descansar Necesitan a Dios Y nada de abrir tumbas Nada de abrir nada Tranquilos Relájense ustedes Relájense Se escucha para donde está la maldita calcita Ya nos vamos a ir Ay, ay, ay No mami, no es esta No es esta que está sonando Espérate Espérate Ya, relajate No, no No, no Espera 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 Hay que hacer oración, insisto Por favor Hay que hacer oración Relájense Estamos juntos Pero sí se escuchan cosas muy feas La luz de las espaldas Vente para acá, pese la O sea, allá Es cerquito que se ve así como una luz O sea, pasó alguien Una sombra negra Pasó una persona caminando Una sombra negra así Así, o sea, de lado a lado Kimberly y yo estábamos volteando No lo capté con la cámara Ni el del árbol, güey, en cuanto volteé la cámara así El árbol se hizo así, sin nada Ni siquiera aire Yo voy a ser sincero con esto Yo he visto varias cositas ahorita He visto sombras así Pero no les he dicho por no alarmarlos Y me quiero ir Yo creo que hay que caminar hacia allá No lo sé, Kimberly, ni lo quiero saber Digo que ya nos vayamos a dormir Ya son las 3 de la madrugada, ya es hora Vamos a buscar ya, seriamente, sin andar observando ¡Ay! 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 ¡Grábalo, grábalo! Sí, sí, grabé, sí, grabé, sí, grabé Vamos, vamos, porque seguro hay alguien No, no, no nos pueden estar haciendo esto No, o sea, eso no lo hacen Pero fue detrás de esta ¡No! Fue detrás de esta, te lo juro por Dios Fue detrás de esta, fue detrás de esta Bueno, ¿estás segura? Ya, pero ni siquiera hay nadie Vamos De aquí, voto para acá ¡Ay! 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 Vi una sombra Ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos Ya vámonos Dejamos de grabar Ya, aquí, aquí estamos cerca Ahí está, ahí está la casa Sí, sí, sí Encontramos la casita Sí, reconozco esto Aquí está la casita, ¿no? Aquí estaba Y que no esté, ahí está, ahí está Sí, llega Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila, no pasa nada Ya, ya ¿Por qué? Ya, yo opino ¿Por qué suena todo eso? Métanse, métanse, métanse Vamos, pasemos la noche Bueno, pues aquí solamente hay tres chicos valientes afuera El Super Trucha, el Cometa Ah, ¿cuál valiente? JD, baby Pues nos vamos a meter Porque nos estamos tan valientes Yo creo que ya deberíamos de dormir Por favor Ya, ni de loco salgo de nuevo No, quiero dormir Este, pues solo espero dormir y no amanecer No sé, adentro de una tumba, adentro de un pozo, adentro de algo Yo me imagino tantas cosas aquí ¿Por qué no pasa nada de eso? Si pasa algo de eso, pues ustedes se van a dar cuenta Así que sigan con nosotros Sí, Kuki, pues ya estamos en la casita de campaña Estamos todos acostados y listos para dormir por fin Ha sido un sueño Super Dejaremos la cámara grabando hasta que se descargue por completo Esperemos y no salga nada malo Buenas noches Bye Arte Un saludo Espera, perdón, perdón Mejor de este lado pues, de este lado ¿Qué es, güey? Esto me queda sin tijeritos, sil Mayur Crgos Cucharito Toda las cosas its nos vamos a dormir el día que ya te cae en la boca ya ya pues ya me voy a decir que abrazo la kenia que ni siquiera que onda chale el supertec que me abraza a mi como va a complementar y yo aquí sola, en medio sola yo no quiero tus abrazos ya que pa eso lo digas ya, gracias Dios basta nos giras la brasa el amor estaba volteadito y me voltei como que le dio miedo y se puso para allá se puso abrazos así mira debajo del sombrero ya buenas noches oye nosotros agarrando el cura bachilleros en un patio es que ya entonces nos olvida que estamos en un patio no puedo dejar de pensar en que estamos divirtiéndonos acá conviviendo en un patio caen al Juan por favor la cinta canela duerman, duerman loco como amor una, dos, tres no pueden mover miren, miren, chequen como no mame que fue eso espérate no serán cholillos que andan jugando yo digo que son unos cholillos es que han de haber visto las luces han de haber visto que tenemos las luces que están queriendo jugar con nosotros bueno eso quiero pensar bueno en vez de asustarme y 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 Volteé y vi como que alguien se escondió hacia atrás de una tumba Pero hay como una niña así, una niña chiquita Un niño Viene por la lámpara y voy a ir No pasa nada chicos, no pasa nada Miren, miren esto, allá está el team Yo estoy acá, como pueden darse cuenta Bueno, nos vamos a caminar, vamos a inspeccionar Solitos, allá hay otro pozo Al fin salió alguien, de Cometa salió Cometilla, super trucha Un besito para todas las mamis de aquí del Team Hooking La mami dormiste aún así Si supieran como la pesta del océano en estos momentos al super trucha Puedo asegurar que ese beso no se lo recibirían Chicas del Team, ¿qué tal durmieron? ¿Qué onda? Nos echamos la última caminada ahorita que está así como... Pues dale Oigan, vengan para acá, ustedes no escuchan Mira Son los búhos No son búhos, no No son cuervos, no ¿Qué te parece Kim? Si volamos el dron y captamos unas tomas épicas ahorita en la mañanita Imagínense por aquí Dale, dale, venga, venga, venga Al parecer tenemos fallas técnicas porque la pila del dron no estaba cargada Pero por suerte traemos otra pila Ya se la pusimos Ya está a punto de volar al parecer Vamos a ver qué sale, mis niños Tengo aquí, pues al parecer no le estoy dando para volar el dron Está muy difícil, pero yo puedo Yo sé que lo voy a poder volar así que vamos a ver Han pasado 84 años y no se puede volar el dron Ya que se nos hace noche de nuevo Ya que se nos hace noche de nuevo Igual te digo que así es como pasamos un día en un cementerio La verdad, debo confesar muchas cosas ahorita que ya amaneció Y es que ayer yo vi muchas, muchas cosas, sentí muchas, muchas cosas Ya escuchamos Yo batallé mucho para dormirme, de hecho ellos se durmieron primero y yo escuchaba Pues pasos así alrededor de nuestra casita Y muchas cosas muy macabras la verdad, no voy a mentir, se me erizaba la piel en la noche Pero... Todo bien, no nos pasó nada, gracias a Dios, estamos vivos No vivos, completos Hasta que salga voy a decir eso Bueno, si, todavía no salimos, imagínense Vamos caminando a la salida y caemos en un post Esperamos que eso no pase Esperamos que este video les haya gustado lo suficiente para darle like Y bueno Team Hook y nosotros nos vemos hasta el siguiente video Les mandamos un beso Bye